hoy toca cambia de color vamos a peinarnos un poquito bueno ya sabéis que a veces lo llevo así todo de un lado otras veces como si fuera una melena así que qué será lo que me voy a hacer por un lado tenemos el azul y por otro el morado así que como muchas habéis elegido más yo creo que habéis elegido el morado pero bueno el azul también estaba ahí me habéis dado una idea y como suelo llevar de dos maneras peinados vamos a hacer que dependiendo como me peine se vea una cosa u otra así que paso 1 nos ponemos la capa paso 2 los guantes paso 3 nos remangamos y 4 al ataque primero vamos a separar lo que va a ir más en la zona central eso por un lado y vamos a empezar con el azul todo lo que está en la parte de abajo podéis aplicarlo en un bol y con una paletina podéis hacerlo así con la mano directamente en plan guarrote como estoy haciendo yo y al final pensar que sobre todo donde va a coger intensidad es donde estaba la mecha clara y luego si no queréis mancharos podéis dejar envuelto en albal para no manchar el resto ahora cambiamos de peine cambiamos de guantes que vamos a por otro color y el morado acordaros luego bien bien de ir peinando para que penetre bien el producto como hay que estar media hora pues podemos poner un poco de papel albal para que sigamos haciendo otras cosas sin que nos moleste el pelo y ahora a esperar y ahora vamos a secar primero con el secador de mano ya vais viendo un poco como queda y una vez que ya hemos trabajado el secador de mano pues vamos a pasar las planchas que yo tengo el cabello rizado y con esta humedad si no no aguanta nada y este es el resultado final que tal os está gustando aunque bueno con esta cara sin maquillar no se yo no a ver darme un segundo bueno así ya maquillada parece otra cosa verdad la verdad que me ha encantado el resultado si tengo que decir que ese azul igual tampoco las tenía muy decoloradas el azul no me ha gustado mucho el tono que ha cogido pero bueno si lo llevo así se me ve el azul como veis no es demasiado intenso bueno igual no era el color que yo esperaba de azul pero bueno y así se verá cuando lo lleve de lado y cuando lo lleve en melena pues se verá así el resultado más morado y el azul como por debajo la verdad que estoy encantada con mi nuevo color así que a mi me ha encantado ya sabéis donde estoy si queréis ver más vídeos pues clicáis arriba darle, 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 darle arriba nos vemos pronto besos y feliz navidad y cuida con la mano que mancha y y y y y y Gracias.